ya está conmigo aquí en la línea Fernando Cruz, quien me da mucho gusto saludarlo, bueno un directivo de mucha trayectoria allá en el campo farmacéutico, es ahora presidente de Novartis aquí en México, muy buenas tardes Fernando, me da mucho gusto saludarte. Qué gusto saludarte Miguel, encantado de estar contigo y con todo el auditorio que nos escucha, muy buena tarde. Oye pues me da mucho gusto presentarte y sobre todo quisiera preguntar, ¿qué está haciendo Novartis? Estamos en una situación crítica, tanto económica como de salud, una farmacéutica como ustedes, de trayectoria, con presencia a nivel internacional, pues primero cómo lo están viendo y también qué están haciendo. Gracias Miguel, con mucho gusto, mira nosotros nosotros tenemos la ventaja de haber, siendo una compañía con presencia global, hemos tenido la ventaja de aprender de la experiencia de nuestras filiales que lo vivieron con más anticipación que nosotros, este virus como todos sabemos comenzó en China y fue esparciéndose en el mundo, así que con distintas experiencias, así que nosotros pudimos aprender de nuestras filiales de China, de filiales como la de Italia y como la de España y algunas otras y en base a eso nosotros estamos enfrentando esta epidemia primero con mucha solidaridad, con mucha empatía, habría que decir eso y luego lo hemos dividido como en varios bloques, si me dejas ponerlo así. El primero tiene que ver con la preservación de la salud de nuestros asociados, de las personas que colaboran con nosotros, de sus familias y en esa medida de la comunidad en la que tenemos presencia y por eso nosotros optamos temprano en la epidemia, en el caso puntual de México, de pedirle a nuestros asociados que trabajaran desde casa. La segunda semana de marzo aproximadamente nosotros tomamos esta decisión, cancelamos además reuniones en donde hubiera más de 50 personas, con eso me refiero a congresos, este tipo de reuniones, los vuelos internacionales también decidimos ponerlos en stand-by desde ese momento y hasta nuevo aviso, medida que sigue y como te digo, el objetivo de esa medida fue preservar la salud de todos nosotros y coadyuvar a que el virus no se fuera a propagar. De la mano de esto, Miguel, nosotros pusimos a disposición de nuestros asociados distintas herramientas, primero para fomentar su formación, que aprovechemos esta coyuntura para invertir en nosotros mismos, invertir en la gente que colabora con nosotros, eso fue lo primero y también, digamos, rediseñamos las métricas con las que se mide el desempeño de cada una de las personas que trabaja con nosotros por obvias razones. No queremos que quien tiene un rol de ventas, por ejemplo, que tiene que estar predominantemente en la calle, ir a sus ingresos afectados por esta situación y entonces activamos una serie de o reconvertimos una serie de indicadores de performance. Eso por un lado. Por el otro lado, Miguel, nosotros hicimos un compromiso a nivel global de no despedir ningún asociado, ninguna persona que trabaja con nosotros como resultado de esta epidemia, lo cual de alguna manera demanda la señal de certidumbre a todos los que colaboran con nosotros y fomenta que la gente siga trabajando de manera tranquila. Tranquila. Y una vez que tienes eso sólido, Miguel, viene otro bloque que es el bloque de las inversiones. Nosotros en el caso de México hemos reiterado el plan de inversiones que ya teníamos en México. No va a haber alteración, no hay alteración al día de hoy de ese plan de inversiones, con lo cual estamos buscando preservar el empleo y luego contribuir de manera decidida a la recuperación económica de México. Y finalmente el tercer bloque tiene que ver con nuestra dimensión social, en donde estamos haciendo una serie de donaciones, en el caso puntual de México, marcadamente una de esas donaciones en efectivo que hicimos a través de la Fundación Mexicana para la Salud, que está haciendo un gran trabajo junto con el gobierno federal, concretamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para centralizar, coordinar los donativos que varias compañías estamos haciendo. Hicimos otro donativo de medicamento, de hidroxicloroquina, para el tratamiento del COVID-19, que en algunos estudios clínicos en otras partes del mundo ha demostrado eficacia para tratar el virus, y puntualmente son esas dos intervenciones, más otros donativos que todavía estamos viendo cómo vamos a operar, Miguel. Excelente. Oye, Fernando, varios datos muy importantes que yo quiero rescatar. A ver, lo primero es, mantienen sus inversiones. O sea, pese a todo, vemos compañías que no solo están recortando personal, están retrayendo. En Novartis sigue invirtiendo. ¿Cuáles son los puntos que ustedes ven para mantener esto? ¿En qué van a seguir invirtiendo y qué van a hacer? Con mucho gusto. Mira, nosotros la inversión predominante, en el caso de México, la dedicamos a investigación clínica. Es en donde en los últimos años hemos invertido de manera intensiva. Novartis es una compañía en donde una buena parte de nuestra operación proviene de la innovación. Recordemos que a nivel global invertimos cerca del 20% de nuestra venta global solamente en investigación de desarrollo. Estoy hablando ahí de un equivalente de cerca de 9 mil millones de dólares. Nosotros queremos y hemos querido ya desde hace algún tiempo seguir trayendo más de esa inversión a México porque la investigación clínica es una actividad con un multiplicador a la inversión muy noble y además es un tipo de inversión que se puede echar a andar de manera acelerada, diferente tal vez a una inversión en manufactura o en infraestructura que tiene un periodo de incubación y de puesta en marcha más largo. En ese sentido, nosotros el año pasado comprometimos para 2019 y 2020 20 millones de dólares en investigación clínica. Son anuncios que hicimos en el Foro de Económico Mundial de Davos y esos planes permanecen intactos. El primer año 2019 entregamos un tiempo y forma en recursos de inversión y para el segundo año esperamos hacerlo de la misma manera. Estamos invirtiendo también, Miguel, en un nuevo laboratorio de análisis de calidad que es una actividad esencial, fundamental para las compañías como nosotros que debemos de garantizar que los productos que llegan al país cumplan con las características de calidad, seguridad y eficacia de todos los medicamentos y el laboratorio que estamos construyendo en México tiene la particularidad de que va a tener alcance regional, es decir, no será un laboratorio que únicamente haga este testeo para los medicamentos que llegan a México, sino que también ofrecerá servicios a nuestras filiales y algunos otros países de la región, lo cual no es un tema menor, Miguel, porque no hay un precedente de un laboratorio de calidad, de análisis, de aseguramiento de calidad del centro farmacéutico que tenga esta vocación regional y ahí estamos hablando de una inversión entre 10 y 14 millones de dólares a entregar este año, ese laboratorio, si logramos transitar la ruta al regulatorio de manera exitosa, estaría entrando en marcha hacia el segundo semestre de este año y el tercer eje en el que invertimos, pues es en nuestra gente, nuestro talento en México, en alguna conversación que tú y yo habíamos tenido, tenemos un centro de servicios compartidos, centro de servicios globales, que son para que la gente que nos escucha, son estos centros que ofrecen servicios de apoyo a la operación de cualquier compañía, estoy hablando de servicios de contabilidad, de recursos humanos, de informática y tecnologías de la información, de finanzas, etcétera. Innovartis tiene solamente 5 de estos centros a nivel mundial y uno de ellos, Miguel, está instalado en la Ciudad de México, emplea en este momento a cerca de 600 personas y el plan que tenemos cuando lo lanzamos en 2015, este centro recién hoy cumple 5 años, era emplear justamente al final de 5 años aproximadamente mil personas que supone duplicar la planta de personal que nosotros teníamos en México medida en 2015. Entonces ese es otro rubro en el que estamos invirtiendo de manera decidida y que marcha de acuerdo a calendario. No, oye, pues qué buena, mira, en particular como periodista que me toca entrevistar, muchos sectores, voy viendo noticias de cómo está la situación. Ayer Lantar reportaba, bueno, caída en temas de consumo. Cuando tú me estás diciendo que están invirtiendo en estas áreas, qué bien, Fernando, la verdad, me da gusto por la economía, porque se mantiene, porque la inversión al final genera empleo, el empleo genera consumo y pues las familias mexicanas necesitan justo en este momento apoyo de compañías, justo como Novartis que estén haciendo eso. Ahora quiero preguntarte algo, ¿cómo Fernando Cruz al frente, como presidente de esta compañía, qué, cómo lo vive, cuál es, te estás enfrentando un momento clave, pues no sólo en el entorno nacional, sino para la compañía, cuáles son tus prioridades, Fernando, me llama mucho la atención que estén haciendo este esfuerzo de no recortar personal, cómo te estás, cuáles son tus líneas estratégicas y hacia dónde va la compañía. Gracias, Miguel. Mira, te diría que sin duda es un desafío importante, particularmente porque no hay precedente en la historia moderna de la humanidad del que podamos echar mano para entender cómo transitar. Al mismo tiempo es una oportunidad, como bien lo referías, para todos, no solamente para quienes ejercemos alguna posición de liderazgo, pero para todos, independientemente del rol que nos toque, para colaborar, para conjuntamente emprender los esfuerzos que sean necesarios para primero atender lo urgente que es la epidemia y luego, como bien referías, tratar de que esa recuperación sea en el menor tiempo posible. Entonces, primero, con ese sentido de la oportunidad, y te diría también que yo lo he vivido o lo he tratado de vivir con mucha empatía, algo que veo y que me provoca un gran optimismo, Miguel, es que si tú revisas la forma en la que la sociedad en su conjunto y las empresas reaccionaban a crisis en el pasado, y pienso en este momento en la de 2008, pienso en la del 94, y podemos pensar en muchísimas, ¿no? Hasta en otras partes del mundo, me da la sensación que hay un sentimiento de colectividad, hay un sentimiento de empatía, de solidaridad, muy diferente. Las compañías comienzan a poner en el centro de sus prioridades, primero a sus colaboradores y luego a las comunidades, a la sociedad de las que forman parte, ¿no? Y ahí hay una serie, digamos, de trade-offs que se empiezan a hacer en términos de sacrificar en algún momento resultados de operación, resultados operativos, en beneficio de las personas, de las comunidades en las que estamos, y ahí pienso también en los esfuerzos emprendidos por compañías grandes de pagar a tiempo a sus proveedores, por ejemplo, de no tener periodos de crédito muy largos, justamente para poder reactivar la economía. Entonces, me parece que esa empatía, Miguel, es esencial. Me parece que el tema también de, cuando me hablas a mí de mis prioridades, la generación o la continuación de una cultura corporativa que privilegie todo esto que yo te acabo de decir, para mí es central procurar la salud mental de lo que de pronto escuchamos hablar de manera aislada, pero que me parece un tema central en las conversaciones de ahora, la salud mental de las personas que trabajan con nosotros y de las sociedades, porque al final del día, Miguel, el confinamiento nos supone un desafío a todos en cuanto a cómo manejamos el tiempo, la convivencia en nuestras casas. Habrás visto también que la forma de interactuar de las empresas con todas estas herramientas digitales requiere de un enorme nivel, como yo decía, de compasión, de empatía, porque tienes que entender que del otro lado de la línea puede haber gente con familias o familias extendidas, o qué sé yo, mascotas, lo que cada quien le gusta hacer, y ahora está bien que de pronto hay estas interrupciones y del otro lado de las líneas ya no se las ve como algo que genera incomodidad. Entonces, para mí eso es esencial. Y lo otro, y con eso terminaría esta parte, te diría que es realmente tomar una posición como compañía de liderazgo, dar ese paso al frente, como una compañía que está comprometida en colaborar a lograr justamente una recuperación económica acelerada y en el menor tiempo posible, y para eso pues tenemos una serie de esfuerzos que reciente compartí y otros que estaremos liberando en los meses por venir. Muy bien, pues Fernando, solo me resta pedirte algún consejo para los directivos, dueños de negocio. ¿Qué consejo le das para enfrentar hoy la crisis, tal vez enfocado más al sector de la salud, al farmacéutico, las farmacias, los médicos? ¿Qué les dirías tú como presidente de esta compañía farmacéutica y como algo práctico que tú le sugieras para enfrentar esta crisis? Gracias, Miguel. Mira, yo te diría que en mi experiencia evidentemente es importante tener dirección, saber hacia dónde va uno a nivel de la compañía, pero también está bien no tener todas las respuestas. Yo hablaba hace unos minutos de esta situación sin precedentes, entonces sentirse cómodo con la ambigüedad está bien, está bien también, como yo te decía, no tener las respuestas para cada pregunta, abordar esto con mucha curiosidad, también con mucho pensamiento disruptivo, desde luego, pero en un proceso de co-creación con los equipos dentro de las compañías y también con otros actores de la sociedad con los que tal vez años atrás pensábamos que no teníamos puntos en común o pensábamos que no hacía sentido relacionarnos. Me parece que en este momento todo suma, todas las voces son relevantes, todos tienen algo que decir sin importar el nivel jerárquico que tengan en las compañías y me parece que si abordamos lo que está por venir, lo que está sucediendo y lo que está por venir con ese modo de pensar colaborativo, con humildad, con empatía, con mucha ambición desde luego, con mucho pensamiento disruptivo, entre todos podremos encontrar la mejor, ir encontrando la mejor forma de transitar primero la crisis y luego la recuperación económica, que estoy seguro que si nos ponemos a sumar, como siempre lo hemos hecho en México, podremos salir adelante más fortalecidos, Miguel. Muy bien, pues Fernando Cruz, presidente de Nueva Artes en México, es un placer como siempre platicar, de verdad, te lo digo en serio, me da gusto de nuevo saludarte, platicar contigo otra vez y sobre todo pues tener estas noticias de inversiones que pues tanto hacen falta en estos momentos. Muchas gracias a ti Miguel por tenerme siempre un gusto y a cuidarse. A cuidarse, pues que tengas muy buena tarde, hasta la próxima Fernando. Igualmente, hasta luego.